En este video, aprenderás cómo acceder a recursos usando OneSearch. Ya que tengas tus resultados, ¿cómo puedes tener acceso al texto completo de estos recursos? OneSearch se dirige a donde puedes acceder a estos recursos, pero no te provee los recursos propios. Para los recursos en línea, hay dos maneras de obtener acceso. Algunos recursos tendrán la opción de Download PDF o Bajar un archivo PDF del documento o leer el artículo en línea. Puedes ver estos enlaces en la parte de abajo de la información del recurso. Solo pulsa en cualquiera de estas opciones para tener acceso al texto entero. También puedes pulsar en el título del recurso para ver su record, el cual te da información incluyendo el autor, el título, la fecha de publicación y cómo accederlo. Para acceder al artículo de aquí, desplázate abajo donde dice View Online o ver en línea y pulsa en uno de estos enlaces. Esto te llevará a una base de datos. Esto te llevará a una base de datos o una publicación de acceso libre, la cual te permite tener acceso al texto entero. Si estás en casa, es posible que tengas que ingresar con tu cuenta de my.mscd. La opción de Citation o Citas genera la cita para el recurso. Generalmente, es mejor generar la cita en la base de datos donde lees el artículo en vez de aquí en OneSearch. La opción de Email te permite mandarte el record de cualquier recurso a cualquier correo electrónico. En repaso, obtenga acceso a recursos en línea viendo las opciones en la página de resultados o en el record del recurso bajo View Online. También, encuentre la cita o mándese el record del recurso a sí mismo. Y recuerde, si necesita más ayuda, acuda a un bibliotecólogo. Desde la página de inicio de la biblioteca, elija Chat with a Librarian o chatea con un bibliotecólogo durante horas regulares de la biblioteca. También puede hacer clic en Research Appointments o citas de investigación. Seleccione si gusta una cita en línea, en persona o en español. Será un gusto ayudarle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!